Muy buenas a todos e inesperadas Porque, dices, ¿por qué lo de inesperadas? Porque no me esperaba grabar, estaba Farmeando, he dicho, bueno, estamos probando La actualización del Doubles, tranquilamente, de chill Y estaba farmeando un poquito Digo, voy a volver a la base, con calma, tranquilamente Voy a ir reparando la nave que tenemos, esa nueva Digo, para tenerla Ya ahí directamente, y de repente Cuando he salido el planeta, me ha salido esto En The Artemis, hemos recibido Tu señal, ¿es el primero? ¿Es el último? Es hora de decir La verdad, tienes su señal Pero no eres el ente Artemis Eh, decir La verdad Tu señal le resulta familiar a nada Hemos estado antes en contacto Creo Este sería un buen momento para subir A bordo, ¿no? Una presentación Adecuada en nuestro hogar Ahí lo tenemos Aquí lo tenemos, la anomalía espacial Hemos llegado por fin Vámonos ¿Qué es esto? La anomalía espacial Vamos a comprobarlo Vamos Que basto loco Y nos estrellamos Venga, despacito y con calma ¡Hola! ¡Toc, toc! Perfecto Iniciando secuencia Y entramos en la anomalía espacial La anomalía espacial Para el que no lo sepa Es una nave La cual podemos invocar Cuando queramos Siempre y cuando estamos en el espacio Y en la que vamos a poder Comprar, vender Y hacer un montón de historias ¿Va como un poco lag ahora mismo? No entiendo el porqué La costa entrar, ¿eh? La costa entrar No pasa nada Todo va bien Ok Anomalía espacial Hemos llegado ¡Uuuh! La nave está viviente Anomalía espacial Como veis Un montón de naves Un montón de gente Un montón de curiosidades Y bueno Pues básicamente Toca husmear Toca husmear Bueno, estoy investigando Un poquito Lo que viene a ser La nave en cuestión Los players estos Que tienen el puntito blanco En la cabeza Son jugadores reales ¿Vale? Para cuando lo veáis Que se mueven por ahí Haciendo historias y demás Y bueno Hoy creo que he llegado A la sala Donde podemos mejorar Cositas Sí, sí, sí Tengo que buscar La liana esta Pero mientras la busco Y demás Pues oye Podemos entretenernos Un poco en algo, ¿no? Bueno, 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 bueno Vale Y aquí ya es cuando Se nos desbloquea Un montón de cosas Como veis Tengo 1357 nanites He estado entregando Cosillas y demás Que nos han dado Por logros Historias Y cosas así Simples Traductor simple Analizador de lenguaje automático Oye, pues esto Ni tan mal, ¿eh? Palabras traducidas 1.0 Y necesito un panel de cableado Pues escucha Para traducirmelo todo Pues no vendría nada mal Pero bueno Dejamos ir de momento ¡Ole! Ya estamos aquí arriba Uf, ¿qué es todo esto? Quiero toquetearlo todo Este señor Especialista polo En plantas por lo que parece Sí, 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 sí Pero queremos hablar con Mira, este es esta La ente sacerdotisa de la nada Soy el ente sacerdote nada Un Corvax dirigente Bienvenido a nuestra anomalía Nuestro hogar es agradable, ¿verdad? Diseño de polo Una burbuja perfecta Más allá de los centinelas Más allá de los venganos No sé qué es lo cual Tengo que preguntar por Artemis Preguntar por nada Preguntar por polo Por Artemis Venga, vamos a empezar por Artemis Una entidad viajero Quizá te es desconocida No es un número Nada se preocupa de pensar Las interacciones como números Para nosotros están perdidos Altamente improbable Nuestra anomalía está perdida Por los centinelas Pero nadie debería estar perdido Para la anomalía Por lo que os digo Es básicamente que no se la puede encontrar Pero la invocas viene Una cosa así Preguntamos por nada Nada se despertó con la muerte Del Corvax Prime O, pues sí, el primero, ¿no? No podía entender Lo que pasaba con estas cosas Porque estamos solos Ahora voy Dirigente La convergencia No se va a través de mis ojos ¿What? Nada Ya no estás solo nunca más Ahora Nunca tu amigo Polo, ahora mucho Bueno, que sí, que vale Que La Antenia y Lumbria En Caprazón Nada de no es familiar Vale, sí, sí, sí Sí, muy familiar Preguntar sobre Polo Polo es el colega Que estaba detrás nuestro Que hemos mirado primero Vale, nada Por aquí La estación Me ha estado llamando Desde que me desperté En el planeta Tal vez llamaran también A Artemis Vale Y preguntar por la estación espacial Más allá de lo que esto fuera Nuestra anomalía Vaga libremente Libre como nada Para observar Para buscar Los centinelas altas A ellos no les importa Este lugar Siento sus miradas Cazándonos Ajá Muy bonito Vale Habla con Polo Venga, vamos a hablar con Polo Bueno, acabo de investigar La anomalía He estado hablando Con el ente Nada y con Polo En los cuales Pues bueno Me han dicho que Que siga descubriendo cosas Tampoco mucho más Vale, dice La anomalía espacial Es un centro para viajeros Un Nesolo Que los une Sin importe el lugar del universo Ok Hace transmisiones Ganar manites O mejorar tu equipamiento Habla con otros viajeros Y gana manites Decifla planos tecnológicos Parte plastic Bla, 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 bla Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, pues nosotros De momento lo vamos a dejar aquí Vamos a volver a nuestro planeta Y vamos a continuar con nuestras cositas Que no son pocas Vale He venido a mi sistema Y creo que hay aquí Bastantes cargueros Ojito Vamos a hacer aquí un Vale, calma Ok Carguero Mantén pulsado Mantén pulsado Para marcar Ok Cuidado Ya te salvo yo la vida Vale Esto es como un grupo De cargueros Creo que se puede La estación espacial Vale Los cargueros Se pueden atacar De hecho Cada vez que atacas A uno de ellos Sobre todo Si son los grandes Te van dando cosillas Carguero Pulsado Para marcar Yo sé que podemos Tener un carguero De hecho Mira Si fijáis Contenedor de oro Contenedor de carga Metal cromático Vale Esta marca Que tenemos aquí Como ruina Hace mucho Que quiero Ir a investigarla Así que vamos A aprovechar El viaje Ya que tenemos Que ir hasta casa Y la investigamos Del tirón Ahí vamos Con ella Vale Planeta Entrando en la atmósfera Perfecto Perfecto Estamos entrando En la atmósfera Llegamos a la zona De las ruinas Vale Eso Eso Vale Me pone aquí Ruinas 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 Aparca aquí Medio giro 360 Inclinación Perfecta Ahí lo tenemos Vale Ya estamos aquí Y esto Que leches es Voy a subirme ahí Vale ¿Esto qué es? Bola de gravitio De gravitino ¡Ojo! Eh, eh ¿Cómo era esto? Cálmense Que ahora tengo Para defenderme Tengo que mejorar Esto Que esto Es un poco Tuyo También te lo digo Buenísima Espera 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 Vale 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 Con calma Vale A ver A ver A ver A ver Vale Ojo Ojo Venga Calma 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 Tú Tú sigues girando No me das No me das Sí me da Sí me da Espera Este está reparando No dejamos que repare Venga Otro menos Bueno ahí Venga Vamos a enfocarnos En este Ahí 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 Dale Compi Dale Compi No Ojo Vale Vamos a ir saltando Vamos Vamos Perrete Fuera Y que con este Almas Se esté fundiendo Vale 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 Venga Fuera 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 Venga Ahora solo quedas Tú crack Solo quedas tú Estás perdido No 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 Me vas a poder Investir Ahí estamos Buenísima Pues nada Increíble Pues ni tan mal ¿No? Manipulador Este Vale Caminante Centinela Detectado ¿Pero qué va a venir Ahora? Ojo Vale 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 Un momento Hay son las naves Vale Vale Un momento Un momento Un momento Una fuera He visto He visto Vale 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 Con calma Con calma Con calma Podemos 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 y no nos da Vale Vamos a hacer los primeros de los pequeñidos Uf 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 La rampa La rampa La rampa La rampa nos ayuda Ahí, ahí, ahí Toma crack Vale ¿Qué haces? Hacerse los primeros de los pequeños Vale Yo disparo en mi nave A lo que haga falta Vale Cuidado Que nos destroza la nave Tú Uf Vale Calma 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 Aquí nos cubrimos Aquí nos cubrimos ¿Dónde está el pequeño? Quieto 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 A ver Con calma Venga Ya está A tope Venga Este fuera Venga Vale, vale, vale Vale Con calma Ya tenemos Los pequeños ¿No? No No me dispares a la nave No me dispares a la nave Ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Vale, vale Uf Por cierto ¿Te puedo investigar? No, no No Calma Calma A que destroza esto No Vale, vale Buenísima No No Tengo más bichos por aquí alrededor ¿O no? Así Vale Uf Que buena escondida Que buena escondida Vale Le dispara al láser Le dispara al láser Armadura 4 de 5 Le voy bajando la armadura Le voy bajando la armadura ¡Oh! Cuidado ahí, cuidado ahí Espera, espera Vamos a hacerlo bien Vale, vale, vale ¡No, no, no! En la cabeza no Vale Cuidado, cuidado con eso Vale, vale, vale Le puedo romper las patas Le puedo romper las patas ¿Dónde está? Patas largas Eh, patas largas Vale Una fuera Vamos a por las patas Vamos a por las patas Venga Vamos Si los Jedi pudieron hacer La guerra de la galaxia A nosotros también ¡Uf! Y los Wookie Los Wookie también lo hicieron Podemos, podemos, podemos Venga, venga, venga Pieds fueras, pies fueras Ojo, ojo Que ha cambiado de ataque Vamos, vamos Que lo tenemos ¿Ya no le hago daño o qué? ¡Uuuh! Ahora sí que le hago daño ahí Buenísima Bueno, 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 bueno Recarga, recarga Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, agachamos, agachamos Ahí, ahí estamos El piqueíto Al buen piqueíto ¡Ojo! Lo mismo aquí me agribilla, ¿no? Sí ¡No, no, 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 no! Calma, calma, calma No, 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 no Venga, vamos No me pisará, ¿no? Vale, calma, calma Venga, vamos Vamos No, 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 que no esto me protege Esto está a tope ya Vale, calma, cálmense Cálmense Cálmense, güey Cálmense Uf, me estoy quedando sin escudo, eh Vale, 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 vale Buenísima Aquí no... Oye, me, 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 me ¿Buscando centinelas? ¿Qué he buscado centinelas? No, no, no Ok Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Que le queda poquito A mí también, por lo visto Vamos, vamos Venga, 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 venga No No, no, no Dale, dale Dale, dale No, no, no Que me emociono, me emociono demasiado Ojo Buenísima, eh Vamos Remátalo Remátalo, tuyo es Ojo, ¿qué es esto? ¿Una pata? Ni nos llevamos un ministro de combate, ¿no? Madre mía Arbetencia, nivel 4 de no sé qué, no sé cuánto No, eso no Ahí, ahí Esto nada, ¿no? ¡Ole! Bueno, pero ¿a qué he venido yo a hacer aquí? El templo este Ojo Ojo ¿Qué es esto next, tú? ¿Pero qué? ¿Pero me lo estás diciendo? No me lo puedo creer Vale, calma, calma, calma Vámonos Otro que me cargo Exactamente igual De la misma manera Buenísima, buenísima Inventario completo Madre mía, niño Madre mía ¿Otro? Vámonos de aquí Escucha, vámonos de aquí Que ya llevo dos, ¿tú? Pilla esto que nos vamos Venga Arranca que nos vamos, loco ¿Pero qué dices? Propulsores al 12% Válgame, muchacho Vámonos de aquí Que se nos complica la vida, ¿eh? Madre mía, niño Vámonos, vámonos, vámonos a casa A ver, a ver, a ver Naves hostiles Aproximándose Encima ¿Me van a atacar también aéreo? Escucha No tienen nada que hacer No tienen nada que hacer Tú no sabes con qué te estás metiendo, crack Recalentando Madre mía, chaval Bueno, por fin he llegado a casa Madre mía, lo que me ha costado, niño Lo que me ha costado Recuperando datos Y por ciento Nuevos datos disponibles Examinamos datos Vale Eh, ok Se han encontrado Un módulo de tecnología Enterrados adicionales La construcción avanzada Con... Sin contratiempos Expedición reciente hizo Bla, 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 bla Datos adicionales Ok Se han mirado datos de construcción Vale Vamos a verlos Vale Contenedor Vale Contenedor Unidad de almacenamiento Importantísima Lo necesitamos Como vamos Como... Hola ¿Me dejas moverme? Gracias Recuperación del chip Completa Vale Ya hemos aprendido El contenedor Sí, señor Bueno, 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 bueno Increíble Vale Hemos avanzado ya bastante O por lo menos La parte más importante De la historia Para poder ya Manejarnos Sí o sí Con todo lo que queramos Y a partir de aquí Ahora Bueno, este es el constructor ¿No? Que tenemos nosotros La pregunta es Tecnología construible Vale Aquí Estamos limitados Pero bueno Aunque estemos limitados aquí Igualmente Tenemos bastantes cosillas En cuanto acabe Estas dos cositas Vamos a ir a... A la anomalía A buscar un montón de historias Y ahí ya He visto como ya Crear cositas Nuestras granjas Tendremos animales Haremos un montón de cosas Uf, voy a quedarme aquí dentro Que es como... Como que menos ruido, ¿no? Vale Perfecto Así que lo... No, no, no salgas Quédate aquí quieto Aquí quieto Aquí quieto Así que... De hecho, espérate Si yo hago así Así Y me salgo afuera ¿No puedo? Tengo que salirme aquí fuera, ¿no? Así Ok No, no Quédate, quédate Salte para afuera Así Así está nuestra casa ahora mismo Literal Bueno, pues lo he dicho Espero que os haya gustado Ha habido un poquito de acción Hemos visto lo que es la anomalía La quiero enseñarla Para aquellos que no lo conozcan Y a partir de aquí Pues se viene ya Granja Se vienen animales Mascotas Modificaciones Ampliaremos la base Empezaremos a hacer nuestras colonias Probaremos todo esto de Frontier Nos haremos ricos Haremos un montón de cosas Que tengo pensados Poco a poco Con calma Y tranquilidad Pero eso sí Disfrutándolo mucho Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao